Eres imposible Para mí Nunca me has mirado Y yo loco por ti Y yo loco por ti Siempre compro algo para ti Medallitas, pulseritas Unas rosas muy bonitas No te las puedo dar Nunca estás sola Y tú siempre con él Amándose y besándose Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y tú siempre con él Amándose y besándose Y yo lloro al ver Que eres muy feliz En un futuro me voy a arrepentir De no haberme nunca acercado a ti Aunque se rían de mí Aunque se rían de mí En un futuro me voy a arrepentir De no haberme nunca acercado a ti Aunque se rían de mí Aunque se rían de mí Tengo algo para ti Y tú siempre con él Amándose y besándose Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y tú siempre con él Amándose y besándose Y yo lloro al ver Que eres muy feliz En un futuro me voy a arrepentir De no haberme nunca acercado a ti Aunque se rían de mí Aunque se rían de mí En un futuro me voy a arrepentir De no haberme nunca acercado a ti Aunque se rían de mí Aunque se rían de mí Tengo algo para ti De no haberme nunca acercado a ti Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y yo lloro al ver De no haberme nunca acercado a ti Y yo lloro al ver Que eres muy feliz Y yo lloro al ver